Bienvenidos al canal Meteo Windy, martes 11 de mayo, quiero hablaros hoy de la posibilidad bastante grande que hay de la formación de un potente ciclón tropical que se va a formar en el océano índico, en las costas del oeste de la India y que como vais a ver tiene la potencialidad absoluta de formarse en un ciclón tropical muy muy potente, todo indica que puede ser de categoría superior, es decir a partir de categoría 3 incluso puede llegar a más y vamos a explicaros cómo podemos nosotros analizar todo esto que nos sirve de muestra una vez más para que podáis ver cómo este año vamos a seguir la temporada de huracanes, no solamente por supuesto la del índico sino también la del caribe, océano atlántico, pacífico oriental, para que veáis qué instrumentos tenemos a nuestro alcance para poder en este caso averiguar todo esto. Como veis ahora mismo estamos viendo las probabilidades de tormenta tropical en el índico, el modelo europeo y nos indica que hay un 70% de probabilidades que como estáis viendo al oeste de la India, sobre todo en la zona del sur, se forme un ciclón tropical, por lo menos una tormenta tropical. Si lo ponemos para la próxima semana, esto sería para esta semana, para la próxima semana nos indicaría claramente que por la zona de Pakistán entraría esta posible ciclón tropical. Ahora observar la página Weatherness cuáles son los pronósticos que hace ella en cuanto a los diferentes modelos que analizan ahora mismo las condiciones que hay en el índico y lo que se espera para los próximos días. De hecho veis también que aquí en Filipinas se espera alguna depresión tropical. Pero observar esta que estamos viendo claramente en el océano índico que es la que más nos preocupa porque veis claramente los colores y ya nos indica, los colores nos indican que ya puede ser de categoría como mínimo 4. Observar que se formaría en el suroeste de la India, atravesaría todo el océano índico hacia el norte y luego depende de los modelos, hay modelos que lo sitúan que se iría hacia Oman, por ejemplo el modelo GFS lo sitúa hacia Oman, pero como veis la mayoría de los modelos lo sitúan o bien entre Pakistán y la India o bien en la frontera o más o menos en esa zona, la India, Pakistán, la frontera entre ambos países. Pero veis que tenemos un ciclón de categoría importante y que por tanto puede ser muy muy peligroso. Ahora quiero que veáis por qué se va a formar este ciclón probablemente. Mirad, si nos vamos por ejemplo ahora mismo a las diferentes páginas que nos enseñan cuáles son las condiciones que hay en el índico, observar que ahora mismo la temperatura que hay precisamente aquí en el índico, en esta zona donde yo estoy marcando que es donde se va a formar posiblemente este ciclón tropical, es de prácticamente 30-31 grado la temperatura, o sea una temperatura altísima porque claramente como estáis viendo con 26 grados y medio ya se puede formar un ciclón tropical. Observar ahora mismo que la anomalía de temperatura para esta zona es de alrededor de 2 grados, es decir la temperatura del mar o del océano está a 2 grados por encima de lo que sería lo habitual. Observar a continuación este mapa que ya os hemos hablado de él que es muy importante, que nos indica el potencial de energía calorífica que hay en el océano para la formación de ciclones tropicales y observar que en la zona donde se espera la formación del ciclón tropical que es esta, la energía acumulada que hay aquí ahora mismo estaría alrededor de los 150 kilojulios y observar que para que se forme un ciclón tropical simplemente con que ya hubiera unos 50 kilojulios sería bastante. Lo que nos indica es la gran energía calorífica que ahora mismo hay en esta zona que por lo tanto puede ser pues la que origine verdad este ciclón tropical por supuesto debido a la inestabilidad que también se va a generar en esa zona. Y luego por último si vemos a qué profundidad del océano la temperatura está a 26 grados que es fundamental para que se forme un ciclón tropical ya sabéis que a partir de los 50 metros de profundidad hasta los 50 metros por lo menos debería de haber 26 grados de temperatura para que haya la suficiente energía como para que se forme el ciclón. Bueno pues observar que en esta región que estamos marcando una vez más la temperatura del mar es decir los 26 grados de temperatura llegarían no solamente a los 50 metros de profundidad sino que estarían rondando los 125 metros de profundidad como veis aquí por los colores entre 100 y 125 metros de profundidad la temperatura es de 26 grados luego por lo tanto todo todo absolutamente todo favorable para que se forme un gran ciclón tropical. Si queréis ver exactamente la trayectoria y lo que se espera mirad aquí tenéis el mapa el mapa o el modelo GFS que nos indica que se iría hacia Oman pero si ponemos el modelo europeo nos indicaría que se iría hacia Pakistán como veis con una intensidad fijaros los vientos de 267 kilómetros por hora lo que nos indica claramente que sería un huracán de categoría mayor. Si vamos al modelo ICON aquí en el modelo ICON solamente tenemos hasta cinco días sin Windy aquí vemos perfectamente que ya está dibujado cómo se ha formado ese ciclón tropical pero si nos vamos a Meteo Blue lo vemos perfectamente también situado en este caso entre la frontera entre Pakistán y la India. Luego por lo tanto todo indica que por lo tanto se va a formar un ciclón tropical en esta zona hemos visto las condiciones perfectamente favorables que hay para esa formación y que todo indica que claramente va a ser un huracán probablemente de categoría 3 como mínimo lo iremos siguiendo y esto pues nos sirve una vez más para que veáis cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición aunque como estamos en el la aplicación que os dije el otro día la del Centro Nacional de Huracanes que nos indica mejor las condiciones que hay en el Caribe o en el Atlántico ya que la aplicación del Centro Nacional de Huracanes principalmente va orientada a los Estados Unidos y por supuesto al Golfo de México y también a la zona del Pacífico Oriental. En este caso no podemos utilizar esa aplicación pero veis como con las herramientas que tenemos a nuestra disposición sí que podemos más o menos visualizar ya lo que va a pasar. Por supuesto con la otra aplicación será todavía mucho más fácil y mucho más exacto el poder más o menos prever qué es lo que se espera en cuanto a la temporada de ciclones en los próximos meses. Gracias como siempre por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.